De Mañanita La cenaida sale temprano Del tuburio De Mañanita La cenaida sale temprano Del tuburio Arremolina su tabaco Y se va a vender fruto maduro Arremolina su tabaco Y se va a vender fruto maduro Camina duro La chancletera Fruto maduro La callejera Negrita del manglar Hormiga de ciudad Tu fruta me sabe a cumbia 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 de mi playa Tu fruta me sabe a cumbia 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 de mi playa Y se naida Baila mi cumbia Baila mi cumbia Baila mi cumbia Baila mi cumbia 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 de mi playa ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!